No te preocupes, estaré justo detrás de ti. Mejor no. Ya, es que este mapa... Ok. 5, 4, 3, 2, 1... Ok, vamos a intentar. 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 Oh, my God! Hey, thanks! Oh, my God! Tackle! Er... ¿Qué? O sea, sí, 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 sí. No, take advantage. Ray care. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, no. ¿Qué? ¡Muchas! Oh no... ¡Azaic! ¡Gracias! 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 Goway ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh, ahí está! ¡Copy that! ¡Lightweaver here! ¡Hey, yo! ¡Hey, hey, hey! ¡Meteor strike! ¡Roger! ¡This is not the end! ¡Sotten enemy! ¡Papen! ¡Papen! ¡Vamos! ¡Apen! ¡Papen! ¡Bien! ¡Súper! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Live protects life! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, tenemos... Ya, tenemos muchos odes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!